Esto que tenemos no se puede romper. Pero a ver, esto... ¿Qué es? ¿Esto así, nosotros tres? Sí. Pero Sofía, que yo soy el marido. Y yo soy la mujer, ¿no? ¿A ti te gustaría que te metiera otra mujer a la cama? Soni, pues no lo sé. Ah, pero es que esa no es la pregunta. ¿Y cuál es la pregunta? A ver, venga. Estamos bien. ¿Podemos compartir esto? Los tres. Compartir lo que es repetir. No, 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 no. ¿Cómo que no, no, no? ¿Por qué no? Porque no, hostia, porque ya te lo he dicho. Porque yo soy el marido. Bueno, olvídate del cargo. Un segundo. ¿Podemos o no podemos, Toni? ¿Sí o no? En caso de que podamos, ¿a dónde nos lleva? Eso. Pues, a un sitio que es solo nuestro. Y, y, y. ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias!